Bueno pues a todos gente estamos aquí en un nuevo live de League of Legends, Pre-Season 7 Y bueno, en este caso vamos a partidita con Shaco en la jungla Es la cuarta o quinta partida que juego en esta Pre-Season Y pues vamos a traer a Shaco que Tío, ¿por qué sé? No se puede poner encima Que hace bastante que no lo había jugado, he jugado un par para Para ver como adaptar un poquitín Shaco y las cosas que he ido viendo y demás Y bueno, básicamente una de las principales cosas que le han cambiado a Shaco Es la Q, que ahora veréis, a nivel 5 tiene un CD estúpido O sea, está siendo invisible una cantidad estúpida de tiempo, como decir Son 6 segundos a nivel 5 si no me equivoco Con lo cual, lo que se está empezando a hacer y lo he probado Y he visto gente que lo ha hecho, ya sé cómo se está haciendo ya que hay siempre Es darse 3 puntos a la Q y luego todo a la E ¿Por qué? Porque vamos a conseguir bastante más que con la E Por el tiempo que podemos... Buah, ya se la he hecho en serio Por el tiempo que vamos a estar en el Invis Y nos sale muy rentable gente, nos sale bastante, bastante rentable VL Nos sale bastante rentable También le han cambiado cosillas de la pasiva Ahora como veis los pichillos tiene CDR O sea, tiene CD, perdonad Y hace daño la Q, el crítico, hace el daño que te dice ahí abajo Hace daño de AP, si no me equivoco Escalo con AP y con AD con las dos cositas Sí, sí, voy a ir right now, pero espérate que quiero Me tiene por aquí No me jodas, tío Se han hecho esto ¿Qué es su jungler? Elise, vale Voy a ir para arriba, voy, voy para arriba compañero Lo que no sé si tiene desplazos o algo Es posible que lo tenga todo y que lo haya matado super de gratis Muérete sapo porfa Bueno, se muere Y bueno, ahora se hacía un saco bastante, bastante más ofensivo Antes que se hacía un poquitín más, digamos Lo suyo era hacer un poco off tank y tal Ahora se está haciendo full, full, full daño Le voy a tirar a Linai ya Porque como tire la Q se va a curar un montonazo Así que bueno, si no he visto todavía el saco con los puntos de la Q Digo que los pros de saco lo están jugando y así Y en los altos yo veo bastante streaming Está jugando así Y yo lo estoy probando así Y hacerme caso que es bastante Guau, vaya exhaust se ha tragado, loco Uy, le pe Hacerme caso que es bastante, bastante más bueno No tiene exhaust esta, ¿no? Guau, se ha tragado la otra caja Oh, no No me lo creo, loco QE, 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 QE Oh, barrier, tío Vale Lo voy a pusear Barrier, le plan ¿Qué hace con barrier, tío? Qué cojones Bueno, vamos a farmear Nos hemos llevado una aquí, Lunasis No está mal ¿Qué hay? Uy, ¿a poco reviento los cascos? Otra vez, vale Voy para arriba Abajo va bien, con lo cual voy a repetir el ganqueo Arriba Que si no, va a comer bastante tierra, compañero Pero está puseado ahora mismo, va a estar complicado Que sí, loco Está aquí vingando a muerte Déjale pusear un poquitín Y enseguida voy Y bueno, vamos a hacer lo que os he comentado Una build full 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 AD Que va a estar muy interesante Y vamos a hacer Vamos a pegar uno cuanso Bastante, bastante Agradable Hombre, para ello Cuidado, como meta todas las cargas Vale, con eso ya vería suficiente Como para que pueda matarlo A lo mejor si vuelvo a ir ahora La Alice aparece Y no me apetece Vale, está en mí Es que es muchísimo miedo Nada No vayas, no vayas No vayas Hostia Se escapa Oh, Dios Me ha pillado las cadenas Como es tan falso eso, tío Oh, que cojones Acabo de decir Que droleada ha pegado ¿Habéis visto lo que ha hecho Aleblan, tío? Vale, vamos a ir base Voy a pillarme No pone este maiz Pero yo lo juego antes con este Y la verdad es que mola bastante Porque tienes un Ignite Más esto Con lo cual La gente que va Por la mitad de vida Le pegas un básico Le activas El Enmite Más Más el Ignite Y lo dejas temblando Con lo cual vamos a pillarlo Llevo Attack Speed en runa Gente, para el que se pregunte Y la Maestría llevo el Thunderlord Maestría la verdad es que sí que he visto He visto un poco de todo O sea, no No he visto nada en concreto Que sea lo más OP He visto variedad Con lo cual yo voy a empezar Con las de Thunderlord Le juego un par Y las de Thunderlord Son las que me han gustado Yeah Uy Uy Lo veo eso Y un popitín Complicado A ver No complicado Para ella Más bien No para mi La tiramos pronto A lo mejor A ver Nos haremos ya Ya Vamos a meter el básico Please Se muere Que no quiero gastar el Maiz Porque se lo quiero tirar a esta Oh Mierda No puedo pegarle ningún auto No quiero tirar el Maiz Para pegarse la cabeza Pero bueno No ha sido posible Voy a hacerme el azul Lo voy a invitar Esto lo voy a pillar Yo el siguiente Se lo dejaré a Karma Lo he hecho muy mal yo ahí Si hubiese tirado algo Un poco más tarde Me podría haber posicionado mejor Pero tampoco sé si aquí Tenía un Ward Con lo cual Bueno Ha sido un cúmulo De sucesos Joder tío No me sale la palabra Estoy tonto gente Estoy tonto Y no me salen las palabras Este saco Si que a lo mejor En él le dio un poquitín Menos de daño Es una conclusión Que he llegado Pero luego en late Pega muchísimo 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 Por eso se está orientando Tanto a Full AD Porque luego en late Pega una barbaridad No sé si a vosotros Os parecerá lo mismo Pero yo Esa es una de las De las conclusiones Que he tomado Vale vamos a ir para arriba Tengo ulti Entro de nada Voy a hacerme rojo Voy a hacerme rojo Primero Vale Abajo ya lo matan Voy a hacerme rojo Es que ahora tiene aquí Circulito Este es el CD Del crítico Habéis visto que ahí Se da la vuelta Con el este Y le he vuelto a meter Otra vez crítico Así Y otra vez crítico Y así funciona Fuerte Aquí igual Guau buena Estás poco Poco muerto amigo Voy a tirar Ignite Porque se va a querer Encarar obviamente Y ahora Se va a morir Vamos a ir Vamos a ir a por esta Liz Voy Olo Voy a opción Como que ya no voy Muy posible que Venga también Leblanc Esto de hecho Es un poco De aquella manera Ahí va Me están viendo ¿Qué cojones? Buah No sé que el cristalino Pensaba que era también El daurio Si digo Buah Estoy muertísimo ¿Cómo tiene No sé que lo habrá guardeado No voy a ir más A por esa azul No lo quiero Ya no me interesa Vamos a seguir farmeando Gente No stop farming Y tenemos yo al guerrero De hace un ratito Así que vamos a pillarlo Todavía os digo He jugado muy muy pocas partidas Esta season Así que perdonadme Si no me adapto Si faltan cosas por decir Me leí el parche un poco Bueno encima Pero bueno Ya sabéis Cuando estabas con examenes Y tal Pues no puedes Prestar la atención Toda la atención Que quieres A ciertas cosas Entonces Poco a poco Pues iré Traiendo Todo lo que me voy enterando Voy a hacer las movies Luego La puerta de movilidad Y de momento Pues otra de daño Que seguro que la transformo En algo En algo productivo ¿Verdad Yorick? Es que está muy roto Contra Lo va a matar Pero Si no le iba a meter Las cargas Contra tanques Están muy muy rotos Napolini Hasta no le entro Ni coño Voy a hacerme esto Cuidado Esta es la otra No, no puede entrar Elis Para ver si me voy a ver Ya la eh gente Digamos que Cuando pasas la fase De ganks Que necesitas la Q Necesitas ese tiempo Ya te puedes empezar A la eh Si ves que la fase De líneas Dura bastante más Voy a flash Si ves que la fase De líneas Y vaya Q Me he marcado yo Joder Si ves que la fase De líneas Dura Dura materia normal Pues os podéis dar Toda la Q Pero O cuatro puntos Depende de lo que veáis Pero os he fijado Que ya Cuando se está empezando A romper un poco Las líneas Que ya han hecho Algún ROAM Y tal Cuando podáis Empezar a dar la E Para ya tener Un daño extra Para Para los enfrentamientos ¿Vale? ¿Va a venir ella sola Contra mi? Me va a sacar Pero yo creo que no me mata La verdad No No me mata Si tengo En night 100% seguro Que no Vale luego Es que pierdo Bastante tiempo Os juro que las plantitas Estas Ya he visto a gente Hacer plays Entre comillas Con las plantitas Pero no sé Tío Las sigo viendo Bastante inútiles No sé vosotros Que os pareciera La mía Se me lo parece O sea Algunos de vez en cuando Si te salvan Un poquitín Pero No termino de verlas Un cambio Extremadamente relevante Para Para el meta ¿Sabéis? No sé Si me habrá explicado Me quiero petar esto Por si me hace falta después Lo necesito gente Yo solo Ahí no me meto Yo sé que me hayan visto Saltar Si Yo creo que si No hay ward O sea Eso Supone que bloquea Los quarts El pin lo que han cambiado Es que Ahora no No te muestra Los quarts Sino que Oh Iba a pensar que no le daba Sino que Joder Le he tirado todo en la cabeza A la otra Déjame que le pegue Un algo Qué pena Tío Mátala Perfecto Que ahora Los pings No te muestran Los guard Sino que Los ciegan Por así decirlo No le da visión a ellos Tampoco De acuerdo Al menos Es lo que tengo entendido Y es lo que Os tengo que traer una Una build de karma Que os vais a Despoñar el culo O sea La traeré antes o después Cuando tenga tiempo Seguramente mañana La grave Porque es Brutal Vais a flipar Gente Y bueno pues Mis impresiones sobre la season Básicamente son que Lo que se espera Que va a estar tan roto No va a estar tan roto Y otras cosas que Que sí que Se pensaba que iban a estarlo O sea que no se pensaba Que iban a estarlo Pues sí que lo han estado Por ejemplo Shaco No es que esté muy roto Ni es que esté muy mal Está en medio Yo creo que Un poco más Para bien que para mal Kha'Zix está muy muy bien O sea Kha'Zix Es de lo mejorcito Que hay ahora Rengar Yo Mucha gente He visto decirlo Y a mí me parece lo mismo Que No está tanto 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 Como se esperaba Y A lo mejor es que todavía No se sabe jugar bien O lo que sea O no se ha encontrado No se ha encontrado La build O el estilo de juego Pero No sé No 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 lo termino de ver Como lo que apuntaba a ser ¿Vale? Y ¿Qué más? Pues Luego Daikarris Twitch Sí que se está viendo ahora más Luego Twitch Alistar También se está volviendo a ver Los Daikarris Están cogiendo Bastante importancia La verdad Y En mid Esto Campeón de Z No lo he visto todavía O sea No me ha tocado En una partida No 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 Si me ha tocado Miente No me ha tocado Luego Oh Ha fallado la trampita Luego Eh Sí Sí Te va a escapar Sí Te digo yo que sí La red plan Va a rotar Yo creo Hostia No me ha tiempo A tirar la R ¿Cómo pega tanto? ¿Loco? ¿Qué cojones? Se muere Se muere No, no se muere Matadla por Dios Vale, worth es worth Me va a assist Y si se van a esta Pues también será worth Será aún más worth Mejor dicho Vale, voy a pillar esto Y aunque no quiero Me hay que hacer algo de MR, gente Buah, que va Es que tengo el espadón Me pido el espadón Y ya luego hablamos de MR Me piensa que me va a bustear Así de bestia Para ser sincero No voy a mentir Me voy a poner otra excusa No pensaba que me iba a quitar tanto No, es que he fallado No, no pensaba que me iba a quitar tanto Va a 3-2, ¿sabes? Pero el is Tiene ese daño Caramba se está haciendo el 2-1 Pero que me estás contando, tío Que me estás contando Esto posiblemente sea un subrender Actuenty Como mi cabeza de grande Y bueno, eso que A tal no sé que lo he visto Alguna partida y tal Zed lo he visto en una Y... Bastante mal Al menos Es que tampoco lo jugaré muy bien Pero... Meh Luego... ¿Qué más campeones? Kata sí la he visto Bastante Y no sé muy bien qué opinar La meh es que la gente no lo ha jugado muy bien todavía Esa Kata necesita bastante skill Leblanc sí que la veo bastante fuerte Pero también la veo con... Con necesidad bastante más de skill que la de antes Porque... Al menos pasar a hacer los combos óptimos A ver, te puedes deletear sin tener ni puta idea a jugarlo No nos vamos a engañar Pero para hacer los combos óptimos óptimos y sacarle tu daño posible Tiene que controlar alguna cosilla por ahí Y... ¿Quién más? ¿Quién más? Más importante De momento son los cambios más relevantes que he visto No... Y... Y eso que... Que todavía no... No... Es que esté el meta establecido Aunque ya se ha dado una orientación Te puedes imaginar Todavía no está 100% establecido Eh... Está aquí Darius Y este te puede hacer daño Esto no va a ser buena idea Hasta luego, loco La típica Pegale, loco Le daño Hostia Oh, estoy muertísimo Estoy muertísimo, loco Vamos Se muere Se muere, se muere, se muere No, ese curar, tío Se ha muerto Se ha muerto, loco Bueno, me la marca en verdad Bueno, tampoco ha sido para tanto Pero... Se han liado ellos bastante más que yo Que más que yo lo haya hecho bien Eh... Y el top No creo que haya cambiado absolutamente nada O sea, el top Lo veo Están jugando tanques Algún rengar Pero porque la gente lo prueba Pero tanques Se siguen jugando No sé Me haces un poquitín el meta Pero bueno Espero que siga Espero que... Que... Que cambie la cosa Que eso Que se establezca un meta ya Y veamos por dónde van a ir los tiros de ríos Si cambia algo más Si no Y punto Esta esquina te legado, ¿no? Es que me tocó en... En eso En lo de... La tienda de Timo No sé cómo se llama Vale Me hace luego un filo O sea, me hace el full full daño Ya digo Este saco Parece bastante más bueno el late Que el otro Bastante Bastante, bastante mejor No sé si a vosotros Os habrá parecido lo mismo Pero al menos Esa es mi impresión Me da tiempo Uff, no me da tiempo Buah Calculadísimo, gente Vale Mmm... Voy para abajo ¿Qué drago es este? De nube, tío Por favor Deja de tocar un dragón de mierda Please Me va Se parte en la cara aquí Hostias Lo que le está pegando Tú Ahí va Uy, es el low Va a ser la clave Es el low Va a ser la clave, compañero Toma en la boca En todo el hocico Le ha pegado Tanquea por mi Clon, porfa Le ha pegado En todo el hocico Tú En la cup Está ahí Denso Hervente Boom En la boquita Tiramos Torre Nada Esta ha sido una partida Bastante limpia Tampoco que la estación Llegó bien Pero no sé No están poniendo Mucha resistencia De nada Verdad Ya no hay equipo Bastante bueno En la ley Quitando esa leblanc Que simplemente Tendría que haber Aguantado la línea Para dar daño Va allí Para dar daño Que ese equipo Lo que arrease Y bueno gente Siento que ha sido Tan corta la partida Pero bueno Así por lo menos Es un live De introducción A la Precision 7 Que os comento Un poquitín Lo que pienso Y como ve a Saquete Y tal Así que bueno Espero que se Ha gustado Y ya Espero que los likes De mañana Sean más o menos Larguitos Como siempre Y bueno Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo invocadores